¿Qué pasó? ¿Quién eres tú, ché? ¡Túnel! ¿Por qué le pegas a mi camarón? Pero todo el mundo tiene a su p*** que mandan a todas partes, ¿no? ¿Y a la señora embarazada cuándo le van a atender? ¡Oh, ya trabajan los de tú, d'n también! No me pegues tan fuerte, c***o, ¿no? ¿Ahora sí vas de titular? ¡Ayúdenle a cargar al niño! ¡Túche! ¡Qué trances, súbditos! Los saluda su dios, el escorpión dorado me encuentra aquí en el p*** estadio de los Xolos. Hoy vengo a echarles madre, escorpión suelto en Tijuana. Traigo a un p*** a mi guardaespaldas. Hoy estamos acá en Tijuana, banda, ¿eh? Cuidando al escorpi, lo que diga. ¡Eso! ¿Por qué no te pusiste el placer? No, sí me puse nada, es que me lo robaron aquí en Tijuana. A mí me dijeron que podía entrar a todas p*** partes, así que vamos a colarnos aquí en un p*** túnel. A un pasadizo secreto para que nos lleve a la pinche cancha. A ver si puedo grabar porque soy bien pinche popular. Creo que por aquí, güey, se puede pasar al pinche, a la cancha. P***s drogadictos, no mames. Oye, pero es que vas a querer de cumpleaños. Yo quiero una mención en tu Instagram. ¡Ah, sigan! ¡Arroba! Me ofendiste el regacho. Mira, está chulo, ¿eh? Está bonito. Les quedó bonito. Es de mi papá, no hay p***. No digas mamadas. Igualito a la Magdalena Michuca, no mames. Este estadio está chulo, la verdad. Lo único que le falta a este estadio, pues es que lo terminen, ¿no? Básicamente. Y ahí están los rivales, güey. Me encargó el tío Richi que se pongan vergas, ¿eh? Nada más les digo, si pierden le voy a decir a Ricardo. Ya les dije. Vente la venta, la venta, la reventa. La reventa de los xolos, de los xolos. Veinte pesos te cuesta, veinte pesos te vale. ¿Tienes boletos? Tenemos boletos, ya tenemos boletos para Luis Miguel. Ya tenemos boletos para la final de los xolos. Va a quedar campeón, ya se sabe, ya se sabe. Ya está todo comprado. ¿Qué quiere? ¡Chica torrada! Vamos a hacer unas tomas. Agua, es que este lesiona a Carlos Acevedo. ¡Échale, Toñito! Ponte chingón, cabrón, te estoy grabando. ¡Lúcete! ¿Qué traes, una hernia o qué? No, el cohete, el cohete. También. ¿Trabaja? También. ¿Trabajas en FedEx? Ahí estamos, ahí estamos grabando. ¡Pues lucho en el estuche! ¿Qué pasó, cabrón? Mis huevos. ¿Ahora sí te van a salir las tomas o no? Huevo, mijo, como siempre. Enfócale bien, ¿a quién le estás enfocando? Mira, mira, mira nomás. Enfócame al madrigal. Siempre la caga. Qué cabrón. Es, bicho de madrigal. No, 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 no. No te mames. No, contrátame, güey. Muevete así, rápido. ¡Enfócate chingón, cabrones! Mueve, se aplica. ¿Qué pasó, güey? Pon la, pon la pete. Pon la pete. ¡Au! Ahí están las árbitros, mira a los árbitros. Ni corren. Atrapada. Pónganse chingones. ¿Traen lentes o no traen lentes? En exclusiva. Whenever Tomorrow, por fin va a jugar en Primera División. No, todo bien. ¿Qué se siente a punto de debutar? No, todavía no. Pronto, pronto, pronto. No, todavía no. ¡Tómale bien! ¡A huevo! ¿Qué me estabas diciendo? Que te amo. ¿Crees en el amor a primera vista o tengo que volver a pasar? No, a primera vista. No tienes que volver a pasar. ¿Vienes por mí? Sí, vengo por ti. Eso. ¿Qué pasó, perros? Te equivocaste en el estadio, pendejo. Esa es la de Messi. ¡El cantante! ¿Ahora sí traes lentes o no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos reportando desde el estadio de Cholos, donde está el portero más goleado del mundo. Ah, ¿qué pedo, cabrón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Ahora sí van a ganar o qué pedo? Claro. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya estás sudando? Apenas estás calentando, ya estás sudando. Eso. Que la chingada. Tómensela, tómensela, tómensela. Eso. ¿Qué traza? ¿Qué pasó? ¿Qué es mi miembro? Saludos a Puerto Vallarta. A huevo. Chida la banda. Tómensela. 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 Mira, cuando Mazatlán la cague, no le das el balón, lo escondes. Ojo, hasta vas a romper tu madre. Cuidado, ¿por qué le pegas a mi camarón? No, es que no mames. ¿Qué pasó, perro? ¡A huevo! Estamos aquí con un pinche, el único pendejo de Tebas Teca que trabaja en todo el país. Yo. ¿Dónde están tus patrones Martinole y García? Trabajan en México. ¿Y por qué ya no viajan a los estadios? Porque tuvieron partido de la Liga Árabe. ¡Viva las mentiras! Pero todo el mundo tiene a su pendejo que mandan a todas partes, ¿no? Yo. Eso, bien pinche el barito. Mira, qué cabrón, güey. El escorpión dorado, qué tan ganador es que ya hasta la orejona se cagó, güey. ¿Qué pasó? Tiene el estuche. Eso. ¿Dónde está tu mamá? Allá. ¿Estás soltera o casada? No sé. Bueno, ¿estás guapa o está fea? Guapa. Ay, preséntamela. ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde está tu mamá? Bien. ¿Tu mamá? Bien. ¿Es tu hija? Sí. Tírala, te hago otra. Puta, qué ofertón. Ya te pidió permiso. ¿Cómo vamos todo? Eh, tontchigón. Eso. Están vetados ya, pendejos. Gusto saludarte, oye, en Tijuana. Ah, ya trabajan los de TUDN también. También, mi hermano. Porque nada más te mandan a ti camarógrafo, reportero, técnico, conductor, comentarista, todo. Editor, reproductor de todo. Saludos a la abuela de flojos de TUDN que se quedaron allá y nada más mandan aquí a mi compadre, el Lex Luthor. Espera, quítame este petejo. ¿Qué? Eh, me está agarrando, me está agarrando. Que no me agarre, que no me agarre nadie. Que no me agarre nadie. Ah, quítense, que me van a pasar los cholos. Y por si no ganan, y ustedes estorbándoles. Ya, no te cabrones. Bueno, estaba chingando a los reporteros porque, pues por la pandemia, empezaron todos a transmisir desde sus televisoras, ya nadie viene. Estos nada más mandan al pinche reportero de cancha y a la chingada. Todos los conductores están desde sus estudios transmitiendo y narrando desde allá. Ahí están sus pinches palcos todos vacíos, culeros. Y no vienen estos culeros, güey. ¡Qué tranza! ¿Cómo va todo? Chido. Y a la señora embarazada, ¿cuándo la van a atender? Venga, venga, tú puedes. ¡Pres! ¡Respiras! Si dices que eres americanista o lo guardas. Soy igual de americanista que tú. ¡No mames, yo qué pendejo! A mí no me gustan los deportes de pobre. ¿A mí no? No, güey. Nada más he jugado a fútbol. Yo fui a la escuela con uno que se parecía a ti. Ah, no, ese sí, mi respeto está muy cabrón. Este es el IVA en la América. ¡Chido, mi albarito! ¡Chido, cabrón! Pónganse chingones, cabrón. Vine hasta acá nada más a verlos, eh. Pónganse chingones, eso. 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 Buena. Buena. No me pegues tan fuerte, cabrón, no mames. ¿Por qué tan sola? Me está esperando. ¿Cuántos años tienes? ¿26? ¡Cabrón! ¡Pinche tragaños! ¿Te puedo cargar? Claro. Mira, lo bueno de este tipo de... ¡Ah! ¡Eso! ¿Qué pedo? ¿Todo bien, papi? ¿Ahora sí vas de titular? Vamos a ganar primero. No, 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 ni madres. ¿De titular? A ganar. Ah, te vio Miguel Herrera como le pegaste ayer, por eso te mandaron la verga. Ah, solo el travesaños, cabrón. Mira, toma. ¿Por qué te dejan con todos? ¡Ayúdanle a cargar! ¡Ayúdenle a cargar al niño! ¡Listo! Gracias por ser testigo de una aventura más. Del escorpión dorado suelto en... ¡Y pelucho en el astuche! ¡Ja, ja! ¡Gracias!